En primer lugar el agradecimiento a toda la gente que nos dio su apoyo, a todos los que trabajaron a lo largo de los últimos 10 meses en todo este proyecto, hasta que tomamos la decisión por buscar la Alcaldía de San Salvador, a todos los que el día de la elección participaron en la orientación, el cuido y la defensa del voto, así como toda la logística alrededor del día de la elección, a todos los que nos dieron su voto, que confiaron en nosotros y también un compromiso con todos los que no fueron a votar o que votaron por otro partido político, de que vamos a poner la Alcaldía de San Salvador al servicio de la gente. Hemos presentado una propuesta cumplible, realizable, a la que le vamos a dar seguimiento durante los próximos tres años y donde vamos a buscar priorizar adecuadamente los recursos de la Alcaldía, administrarla de una manera eficiente, transparente, rendir cuentas a la ciudadanía y empoderar a los capitalinos en la toma de decisiones y en la priorización de recursos. Y vamos a trabajar para enfrentar los principales problemas que tiene la ciudad de San Salvador, que son la inseguridad, el desorden, la falta de oportunidades, el mal estado de las calles, la falta de inversión que hay también especialmente en la zona oriental de la ciudad. Y esperamos pues lograr liderar esfuerzos entre el sector privado, los trabajadores formales e informales, el sector académico, los medios de comunicación, todos los actores involucrados en o que nos puedan apoyar en promover una mejor ciudad, una ciudad de progreso, de desarrollo con más oportunidades y mejores empleos para los capitalinos. Falta conocer los resultados finales, pero de los 14 concejales, incluyendo el alcalde y síndico, estaríamos teniendo entre 9 y 10, ojalá podamos llegar a los 10, y eso también nos da mucha más gobernabilidad en la alcaldía y la posibilidad también de llevar más concejales de nuestro partido. Me siento muy orgulloso de todo el equipo que me acompaña en el Consejo Municipal. Y todos van a jugar un rol importante, aquellos que queden y aquellos que no queden, porque lastimosamente por los consejos plurales pues no podían quedar todos los que iban de candidatos a nuestro consejo. Pero todos tienen un alto grado de compromiso con el municipio, de conocimiento del municipio en diferentes áreas, en diferentes áreas geográficas y en diferentes disciplinas deportivas, artísticas, etc. Y creo que un alcalde en este tema es, especialmente una alcaldía tan grande como San Salvador, es una especie de director de orquesta. Buena parte del desempeño que podamos tener en la alcaldía va a ser en base a la calidad del equipo que nos acompaña, tanto en el Consejo Municipal como en las diferentes direcciones y gerencias de la alcaldía. Y hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en conformar un equipo de primer nivel para darle a los capitalinos lo que se merece. Bueno, el día de hoy llamaré al alcalde Nayib Bukele. Tal como él me lo ofreció la semana pasada, en esta semana estaríamos conformando equipos de transición para que puedan empezar a empezar a compartir información y a tener reuniones periódicas para poder nosotros al llegar el primero de mayo estar enterados en su totalidad de la situación real de las finanzas de la alcaldía, de aquellas obras que están en proceso, que a nosotros nos tocará culminar, del estatus y el seguimiento del presupuesto anual de la alcaldía, de aquellos programas que ellos como administración consideran que deben continuar y poder tener un conocimiento profundo de toda la institución, de sus instancias y de su situación actual, de cada una de las áreas de la alcaldía. Esperaría contar con la colaboración de Nayib, así como él contó con la total colaboración y disposición de Norman Tijano cuando le entregó en 2015. No, no me voy a involucrar yo directamente, en su momento vamos a dar a conocer al equipo, falta definir en conjunto con ellos el número de personas que van a conformar cada equipo. Pero sí ya tenemos en mente quién nos va a ayudar en cada una de las diferentes áreas y en su momento pues daremos a conocer de preferencia en conjunto, tanto el equipo de transición nombrado por la administración actual como el equipo de transición nombrado por la próxima administración. Nos preocupa la situación real de la finanza de la alcaldía y nos interesa conocerla en detalle. Queremos saber con qué vamos a contar a partir del primero de mayo, si vamos a tener problemas para pagar planillas en la primera quincena. Queremos ver de estar atentos para poder corregir cualquier cosa que hay que corregir en el camino, de la situación de cuánto se le debe a los proveedores, etcétera, qué compromisos hay adquiridos por la alcaldía, la situación de los flujos actuales de la municipalidad. En fin, son temas que deben ser de preocupación y de interés de cualquier alcalde que va a asumir una nueva gestión. Hace muchos meses hemos garantizado la estabilidad laboral, que todo aquel que cumpla su trabajo para la institución y en favor de la gente de San Salvador tiene garantizado su puesto, independientemente sean de Arena, sean del Frente o sean del Team Nayib, pero sí queremos aprovechar también este proceso de transición para reiterarles ese compromiso de estabilidad laboral y que no haya esa incertidumbre en la gente de que porque va a haber un cambio de partido político en el gobierno municipal, pues están en riesgo los puestos. Obviamente habrán puestos de confianza que esos llegaron con el alcalde y se van con el alcalde, así como yo voy a llevar a mi gente de confianza, ¿verdad?, en diferentes cargos, pero el empleado municipal, más de 5 mil empleados municipales de las diferentes áreas y divisiones de la alcaldía deben estar tranquilos de que se les van a respetar sus derechos laborales. Entonces vamos a trabajar también en promover mejores condiciones, tanto salariales como de recursos y equipamiento para ellos, para que puedan desempeñar mejor su trabajo y estén más motivados, así como también que vamos a promover un mejor clima y ambiente de trabajo para todos los empleados municipales de la alcaldía municipal de San Salvador. Yo me he estado reuniendo también con varios empleados municipales, varios grupos en diferentes áreas. Me los he encontrado también a lo largo del recorrido que hemos tenido, especialmente a la gente de recolección y barrido de desechos, a la gente de parques y jardines, a la gente del CAM, que uno los ve diariamente en sus recorridos, más que a la gente administrativa. Y les he tratado de transmitir esas muestras de apoyo y de tranquilidad, que creo que en conjunto, en la medida que lo podamos hacer con el alcalde saliente y este servidor, pues van a darle esa mayor certeza y seguridad a toda la gente, a manera de que la transición sea lo más normal posible, lo más eficiente, transparente y armoniosa posible y que no perturbe ni la estabilidad laboral ni las ansiedades de los empleados municipales, así como también la prestación de los servicios municipales y el funcionamiento de la institución. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Definitivamente es un voto de castigo hacia el FMLN por el pésimo gobierno que ha venido desarrollando a lo largo de los casi nueve años últimos, donde han sido fracaso tras fracaso que ha generado miseria y sufrimiento y reproceso para el pueblo salvadoreño. Pero también ha sido un voto de confianza para Arena que ha sabido ser el partido que más se ha acercado a la gente, que más ha logrado representar el sentir y pensar de los salvadoreños y llevar soluciones y propuestas sensatas hacia los grandes problemas y necesidades que están viviendo los salvadoreños y en nuestro caso los capitalinos. También tiene que ver con qué partido presenta mejores candidatos, mejores propuestas, mejores opciones. Y creo que el resultado de esta elección es una combinación de factores. Un voto de castigo para el mal gobierno del FMLN y un voto de confianza por el buen trabajo de Arena de su dirigencia y su militancia. Yo simplemente he sido el que ha puesto la cara y el que ha liderado un equipo, pero detrás de mi persona ha habido un gran equipo de gente que ha colaborado con él. También no puedo dejar de lado de mencionar el gran apoyo que he tenido de mi familia, especialmente de mi esposa, a lo largo de todo este trayecto que ha sido bien difícil, que ha sido también soportar muchos ataques sucios y mezquinos en nuestra contra. No solo en contra mía, sino en contra de mi familia, en contra de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos, de mis sobrinos. Hay ataques de este tipo, me imagino que muestra de la desesperación al ver que los resultados no le favorecían, que iban muy atrás en las encuestas. Se vieron obligados a recurrir a este tipo de campañas que creo que lejos de ayudarles los perjudicó muchísimo más. Y lamento que lo hayan hecho. Pero volviendo a lo anterior, el apoyo de mi familia ha sido increíble, el de mi esposa. Tengo dos hermanos, uno de ellos dirigió toda la parte estratégica y publicitaria de la campaña, tanto la mía de San Salvador, y como estaba haciendo muy buen trabajo, pues lo contrataron para que dirigiera la estrategia publicitaria del partido. Mi hermano Gerardo hizo un excelente trabajo, me siento muy orgulloso de él. Mi otro hermano vive en Estados Unidos, pero vino a apoyarnos el día de las elecciones y desde allá he estado muy pendiente de todo nuestro avance en este proyecto. Así como muy pendiente de estar apoyándome al ver los diferentes ataques que venimos recibiendo a lo largo de los últimos dos años, pues que lo que buscaron es destruirme, destruir a mi familia. Y creo que la mejor respuesta a esos ataques y a esa gente que a lo largo de todo este tiempo nos ha querido destrozar, ha sido este triunfo electoral y mejor respuesta aún va a ser nuestro éxito en hacer una excelente gestión como alcalde de San Salvador. Bueno, una serie de ataques, algunos con nombre y apellido y otros que vienen más de manera subterránea. Hemos sido objeto de ataques a través de pseudo-periódicos que en algún momento pudieron gozar de prestigio internacional, pero que ahora se han prestado a ser meras herramientas de activismo político o de ataque, en algunos casos pues accesibles al mejor postor, que a través de faltas a la ética periodística han tergiversado titulares, tergiversado noticias, le han dado validez y credibilidad, testigos falsos, etcétera, y que han buscado destruir mi imagen para fines de afectarme políticamente y afectar a mi partido. Y también hemos tenido varios ataques que han sido ataques anónimos que vienen de diferentes partes, incluso mucha gente, incluso de mi partido que se ha sumado a este tipo de ataques. Creo que la mejor respuesta a todo este tipo de ataques es el trabajo, el estar del lado de la gente y el llenar las expectativas de la gente y por eso creo que también este triunfo que hemos obtenido se lo dedico con muchísimo cariño a todos los que nos han apoyado, a todos los que han creído en nosotros, a quienes me han apoyado en los momentos más difíciles de mi vida mientras sufrimos esos ataques tan feos que nos hicieron. Pero también se lo dedico a que no fueran parte de esos ataques, porque la mejor respuesta a esos es el trabajo y el éxito que genera un buen trabajo cuando uno hace las cosas bien. Bueno, es una de las cosas en cómo han tergiversado titulares y violado, como dije anteriormente, todos los códigos de la ética periodística alrededor de ese tema. Quien lo ha impulsó y quien lo ha seguido impulsando a lo largo de los últimos dos años, tergiversando totalmente una reunión que tenía como objetivo el que la gente pudiera ejercer su derecho al voto. Ante un pacto que había entre el FMLN y el gobierno de Mauricio Funes con estos grupos. Tenemos un plan de acción con acciones de corto, mediano y largo plazo. Todo dependerá de la situación también en que encontremos las finanzas de la alcaldía. Pero también hay algunas de nuestras propuestas y nuestros planes que requieren de comprometer recursos municipales y otros que no lo tienen, que lo podemos hacer con el apoyo de la empresa privada. Por ejemplo, nos hemos comprometido en construir o recuperar 60 canchas en nuestro primer año de gobierno, en nuestro programa Cancha para Todos, que es uno de los principales programas y propuestas que nosotros tenemos. Donde hay una cancha en buen estado, debidamente iluminada, los índices delincuenciales de ese lugar, de ese centro poblacional, son la cuarta parte de lo que lo son en un centro poblacional que no tiene una cancha o que la tienen descuido o abandono o no iluminada. También nuestro programa de Wi-Fi gratis. Nos hemos trazado la meta de poner 250 puntos de Wi-Fi gratis en colaboración con empresa privada en nuestro primer año de gestión. Ojalá lo podamos sobrepasar ambos, construir o recuperar más de 60 canchas en nuestro primer año y poner más de 250 puntos de Wi-Fi gratis que van a contribuir al avance hacia una ciudad digital, una ciudad conectada, una ciudad inteligente. El tema de nuestro sistema de videovigilancia, pues tenemos que cumplir con todas las normativas de la ley de equisaciones y contrataciones de la administración pública, pero buscaremos también iniciarlo en los primeros días de nuestra gestión, pues la búsqueda de los proveedores, socios o concesionarios de buscar la mejor alternativa de arquitectura financiera para ir a andar ese proyecto que, como dije, prioridad para nosotros es resolver el tema de la inseguridad, que es el principal problema que viven los capitalinos y que viven los salvadoreños. El tema de los mercados, eso dependerá de varias cosas, ya han sido dados en concesión por la actual administración, mediante asocio público-privado, pero hay que impulsar una serie de gestiones como alguna permuta que se necesita en el caso del mercado que se construiría en el predio de biblioteca, que actualmente el terreno es propiedad del Ministerio de Educación, hay que seguir los trámites para una permuta, hay que seguir los trámites de permisos también para el mercado que se construirá en el hula-hula, hay que buscar alternativas, alternativas temporales para quienes están actualmente vendiendo en esa zona, también, mientras se construyen los mercados, y hay que trabajar de la mano también, buscando alternativas permanentes y temporales con los trabajadores por cuenta propia, con quienes nos hemos comprometido a mantener un diálogo permanente, que no será ningún ordenamiento si no es por la vía del consenso y el entendimiento, y no por la imposición o por la fuerza, y con quienes trabajaremos para llevarlos hacia la formalidad y contribuyamos ambas partes al ordenamiento de la ciudad de San Salvador y a la elaboración de los espacios públicos, calles y aceras. Vamos a iniciar con algunas de nuestras propuestas desde el día uno, por ejemplo, con el abrir los consejos municipales a los medios de comunicación, el transmitirlos a través del internet, eso es algo que lo podemos hacer desde el día uno y que lo vamos a hacer a lo largo de nuestra gestión, el de tener conferencias de prensa donde informemos los avances de nuestra gestión de manera periódica y semanal, ese tipo de cosas las vamos a poder, que no implica erogación de recursos o trámites, etc., lo vamos a hacer desde el primer día de nuestra gestión, así como el trabajo de un alcalde que va a ser de territorio y no de escritorio, también actualmente hemos recorrido un poco más de mil de los mil doscientos cuarenta y tres centros poblacionales que tiene San Salvador, me he comprometido en que antes de tomar posesión el primero de mayo vamos a terminar de ir a los poco más de doscientos centros poblacionales que no hemos ido todavía y vamos a llegar el primero de mayo ya clarísimos de los problemas y necesidades de cada uno de los centros poblacionales de San Salvador y clarísimos de las prioridades, de los temas más urgentes que nos interesa llegar a resolver y llegar a atender cuando lleguemos a la alcaldía. No vamos a llegar a la alcaldía el primero de mayo a ver qué encontramos, sino que vamos a llegar ya con una idea clara de cómo está la situación real de la alcaldía y de qué es lo que tenemos que llegar a hacer para que se vea una diferencia marcada muy rápidamente en nuestro estilo de gestión. No vamos a haber resuelto todos los problemas, todas las necesidades que tiene la ciudad, pero sí vamos a haber logrado avances importantes y esperamos haber logrado que San Salvador tenga otra cara, que San Salvador sea una ciudad con muchas más oportunidades, con mucha más inversión, con mucho más empleo y empleo de calidad, una ciudad más ordenada, más segura, más limpia, con una mejor prestación de los servicios públicos que prestan las municipalidades, con calles en mejor estado, aceras en mejor estado, más espacios de sano esparcimiento, más canchas, más parques, más plazas remodeladas y recuperadas. Y ojalá pues el pueblo capitalino me dé la oportunidad y el privilegio de servirle, no sólo por tres años, sino por mucho más. Yo me he buscado este cargo como un trampolín. Si quisiera haber optado para la candidatura presidencial, pues me hubiera metido al proceso que el partido abrió en su momento para aspirar a la presidencia de la República. Me he metido para trabajar por mi ciudad, por San Salvador, la ciudad donde nací, donde he vivido, donde he trabajado toda mi vida, y para transformar y llevar un cambio positivo para San Salvador, que ojalá se pueda tomar como referencia y se pueda replicar en el resto de municipios del país. Siempre la capital de un país es como un referente para el resto de los 261 municipios que tenemos en El Salvador. Y en este momento mi compromiso es trabajar por los capitalinos, por la gente de San Salvador, y para llevar un cambio positivo para una mejor ciudad. Bueno, Astrambia tiene una incidencia importante. Agrupados en Astrambia están más de la mitad de los empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Pero así como vamos a trabajar y vamos a tener una relación permanente con Astrambia, vamos a tener con los otros 13 sindicatos que hay en la Alcaldía de San Salvador para garantizar mejores condiciones para los trabajos, libertad sindical, estabilidad laboral, buscar, como dije anteriormente, tener más motivados a los empleados para que puedan brindar mejores servicios para los capitalistas. De la misma manera, con los trabajadores por cuenta propia, suscribimos compromisos con las principales organizaciones que los agrupan, con OBI, con la Organización de Vendedores Independientes, pero también lo hicimos con otros grupos que representa Pedro Julio, que representa Herminio, que representa Noé, con diferentes agrupaciones que reúnen a los trabajadores por cuenta propia para trabajar en conjunto por el bien de la ciudad y para ordenar la ciudad por la vía del diálogo y del entendimiento. Asimismo, tuvimos acercamientos con sectores académicos, con diferentes organizaciones, como la Organización del Centro Histórico de San Salvador, que buscan trabajar en el desarrollo y en pro del bien de la ciudad con diferentes organizaciones internacionales que tienen un interés muy marcado en San Salvador en recuperar varios espacios que actualmente están tomados por el desorden, la delincuencia y la inseguridad. En fin, vamos a hacer alianzas con todos los sectores que contribuyan por el bien de la ciudad y de su gente y de la misma manera hemos invitado a todos los que compitieron por la Alcaldía Municipal de San Salvador, todos los candidatos y candidatas de los otros partidos políticos, a que las puertas de la Alcaldía van a estar abiertas para ellos, para que puedan contribuir con sus propuestas, con sus aportes para una mejor ciudad y que podamos trabajar todos juntos en una misma dirección para transformar San Salvador. Bueno, esperaría ver los resultados finales de quiénes van a ser los diputados de los diferentes partidos políticos en la próxima legislatura. A mí me encantaría que hubiese continuidad para los actuales diputados de ARENA que a mi juicio se han desempeñado muy bien y todos los que estaban buscando la reelección son excelentes personas que han hecho un buen trabajo, así como también la incorporación de varios elementos nuevos que participaron en esta elección y que haya un crecimiento importante para ARENA y creo que podemos andar subiendo dos o tres diputados y que haya un decrecimiento importante para el FMLN que pudiera verse reducido en tres o más diputados. Creo que ARENA tiene la responsabilidad también de liderar la unificación y un trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales que creen en el sistema de libertad, en el sistema de oportunidades, en la democracia representativa y en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y ese es un reto muy grande que tiene ARENA y su dirigencia en este momento, lograr consolidar esa unificación de cara a que todos rememos en una misma dirección hacia las elecciones del 2019 para poder llevar a un presidente bajo la bandera de ARENA a la presidencia de la República y corregir el rumbo del país. A mí en lo particular, y creo que se lo merece, me encantaría que Norman Quijano fuera el presidente de la nueva Asamblea Legislativa, porque es alguien que, quien fuera diputado de 1994-2009, luego dos periodos exitosísimos como alcalde, fue un aporte valiosísimo para nosotros a lo largo de todo este proceso y de nuestra campaña y va a seguir siendo un gran aporte durante nuestra gestión. Y luego, todo apunta a que él va a ser nuevamente el diputado más votado por segunda elección consecutiva. Creo que tiene todos los méritos, todas las capacidades y competencias para ser un excelente presidente del primer órgano de Estado. Por supuesto que esto debe ser producto de una negociación y de un diálogo y la búsqueda de consenso con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Pero creo que también las demás fuerzas políticas deben respetar de alguna manera el mandato que el pueblo salvadoreño ha dado y el voto de confianza que le ha dado a un partido político. Creo que muchas cosas han cambiado. También partidos que en algún momento se vieron como apéndices del FMLN y que de manera sistemática votaban en todo con el FMLN ahora se han alejado muchísimo de ese partido me imagino por los desaciertos que ha tenido el FMLN como gobierno y se han acercado más a hacer partidos de oposición. Y ahí es donde yo hablo de que ARENA tiene la responsabilidad de liderar a todas las fuerzas políticas económicas y sociales del país que creen en el respeto a la libertad, a la democracia, a un sistema de oportunidades, al fortalecimiento de nuestras instituciones, liderar la unificación de todos esos sectores para impulsar un proyecto de unidad nacional de cara a ganar las elecciones del 2019 y a sacar adelante nuestro país. Yo creo que en una asamblea legislativa uno tiene que hablar con todos, incluso con el FMLN. Si el FMLN es la segunda fuerza política del país, debería de promoverse más diálogo entre ARENA y el FMLN y más entendimientos. Creo que nuestro país sufre mucho porque no hay entendimientos y consensos básicos o mínimos entre las dos principales fuerzas políticas del país y creo que ARENA debería propiciar ahora en esta situación en la que está. Yo creo que es muy prematuro para hablar si se va a dividir o no se va a dividir la presidencia de la asamblea legislativa, pero creo que debe respetarse de alguna manera el mandato que el pueblo salvadoreño le ha dado y el voto de confianza que el pueblo salvadoreño le ha dado ARENA en estas elecciones legislativas y municipales y ojalá podamos tener una mejor asamblea legislativa con más consenso, con más entendimiento, con más armonía en pro y en beneficio del país en la legislatura 2018-2021. Yo como dije anteriormente, creo que es una combinación de dos cosas, un voto de castigo para el frente y un voto de confianza para ARENA. Yo creo que parte de lo bueno que ha hecho ARENA es de permitir que haya un debate interno, permitir la diversidad de opiniones al interior del partido, por supuesto, siempre y cuando estén dentro del rango de los principios, valores y objetivos del partido. que ARENA permite las libertades al interior de su instituto político. La dirigencia no administra el partido de una manera autoritaria, dictatorial, como lo ha hecho el FMLN. Creo que el FMLN es algo de lo que debería revisar y debería recibir el mensaje que le ha mandado la población con estas elecciones. ARENA no está buscando imponer ningún candidato sino dejar que sus bases elijan, así elegimos a los candidatos a diputados, a los candidatos a alcaldía, así vamos a elegir a los candidatos a la presidencia de la república. El FMLN busca burlar la ley de partidos políticos a través de imponer candidaturas únicas y controlar un padrón de electores controlado por la cúpula. Entonces creo que también el FMLN debe reflexionar y convertirse más en una izquierda moderna, una izquierda democrática, en una izquierda que sea cercana a la gente que escuche el clamor de la población y no en lo que se han venido convirtiendo en una izquierda recalcitrante, ortodoxa y autoritaria muy similar a las izquierdas de Cuba y de Venezuela que han fracasado. Yo creo que ARENA ha venido reflexionando, ARENA ha venido corrigiendo, ARENA ha venido aceptando los errores del pasado y tomando medidas correctivas para que esos errores no se vuelvan a cometer y creo que ARENA ha ido evolucionando hacia garantizar que cuando Dios mediante regrese al gobierno en el 2019 las cosas que se hicieron bien en los 20 años de los gobiernos de ARENA se hagan aún mejor y que las cosas que se hicieron mal no se repitan y ese es un reto que tiene nuestro partido político hacer reflexiones de manera permanente y continua sobre la situación que estamos viviendo acercarse muchísimo más a la gente escuchar muchísimo más a la gente y poner entender que nuestros adversarios nuestros contrincantes y nuestros enemigos no son los otros partidos políticos sino que son los grandes problemas que tienen los salvadoreños la inseguridad la falta de oportunidades la pobreza la mala calidad de la educación y de la salud pública esos son los grandes enemigos que tiene ARENA y los que ARENA debe buscar resolver en su próximo gobierno